¡Largaron el premio Forte Teórico! Número 3, abierta 6, más abierta 8, por dentro el 1. Luego viene ganando el terreno, abierta 5 y por dentro viene desempeñándose el 4, mitad de codo. En busca ya de la señal indicatoria de los 700 metros. Con el número 7 en la vanguardia. En su busca viene ganando el terreno rápidamente, busca la puntera el 11. Abierta corre el número 10. Más atrás se viene desenvolviendo y por el lado echó la pista a la competidora. Luego el 1, hicieron el ingreso al tiro derecho final. Como puntera lo viene haciendo la competidora, número 7 en la delantera. Seguida por el número 11 que viene ganando el terreno. Luego el 3, el 1, abierta al hacer el número 10, desde el fondo el 8. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Sin variante con el número 7 en la vanguardia. Seguida por el 11 que va en busca de la puntera. Por el lado echó la pista corre el número 3 desde el fondo el 10. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. En 7, enseña el camino. Seguida por el 11 que va decididamente en busca de la vanguardia. Último 50 metros de carrera. Luchan cabeza a cabeza, abierta al 11, por dentro el 7, en tercera el 5. Cuarta del 8 y cruzaron el disco.